¡Ay! Aquí tenemos una vista preciosa. Me hubiera traído mi libro. Miren, este es el fortín. ¿Por qué libro? Para leer. ¡Ah! Para leer. Aquí está una vista preciosa. ¡Ah! Miren, ¿cómo se ve? Ah, este de aquí y allá. Creo que es el de Puerto Mar. ¿Qué es? ¡Ah! Sí, es cierto. Miren, ¿se ve la barra de... se ve la laguna? No. ¿O qué es? No, este es el mar de acá. Ah. Y este es Caleta, este, la roqueta. Déjenme les acerco. La roqueta. Esa es la roqueta. Y allá está Puerto Marqués. ¡Oh! No sé si alcancen a ver. Pero miren, qué hermoso. Tiene una vista preciosa. ¿Le gustó? Sí. Y no para cambiarla. La cambiamos, ¿eh? ¿Ya escucharon? No las pueden cambiar. No, hombre, qué hermoso se ve. Nunca había subido aquí. No. Esta cosa también. ¿A usted tampoco? Tampoco esta parte de vista, sí, no. Bueno, caminando por acá, sí, pero ahorita que tiene este espacio, pues está bueno. Pues les digo, este es el barrio del Fortín. Espero que les haya gustado. Es que no alcanzo a ver los segundos. Gracias. Gracias. Gracias.